Mónica Quilindro. Hola, buen día, Marcelo. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, acá. La verdad que tengo que hacer una previa, un párrafo previo, para manifestar lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante de Pinamar, que lo tengo que calificar de patético, irresponsable, vergonzoso, y podría seguir en las calificaciones. Todos y cada uno de los integrantes del Consejo Deliberante y los que estuvieron presentes en el día de ayer, calificarlos de irrespetuosos, patéticos, y la verdad que puedo seguir la lista. Mónica, contame un poquito, o contale a la gente qué es lo que pasó en el día de ayer. Bueno, yo me entero así de sorpresa también. Lo que pasó a la noche, me entero bien todos los detalles, pero lo que pasó es que ayer tuvimos un día muy difícil, desde la madrugada yo estuve en comunicación permanente con Betina Ledesma, la mamá de Santiago, como siempre estamos, pero ayer fue un día muy duro, porque a las dos de la mañana lo llamaron al hospital, desde el hospital Garrahan, a los papás, para que se presentaran, porque Santi estuvo, o sea, se puso grave, en un estado grave, él está en un estado malo, digamos, grave, y bueno, se está tratando siempre de la fe, por sobre todas las cosas, mientras hay vida y esperanza, entonces mientras esa vida no se apaga, siempre es vida, y fue un día muy difícil ayer, todo el tiempo, el minuto al minuto, yo estaba en comunicación con ella, estando acá también en el puesto, acá donde estábamos, en esta fiesta de la Pachamama, todo el tiempo, y después me llega una información en donde se había suscitado esta mala información, o no se sabe bien de dónde vino la fuente, en donde Santi había fallecido. Yo lo único que hice inmediatamente es corroborar que así no había sido, que eso, por favor, les pedí a todos que mantuvieran el tema de la información como tiene que ser, el minuto al minuto, esa información la tengo desde los papás, directamente hacia mí, hacia la señora Cecilia Molina, que somos los que más, digamos, estamos en contacto permanente, y en comunicación. Sí, Mónica, todos lo sabemos a través de las redes sociales, quienes te seguimos, a vos, a Cecilia Molina, y también esta causa, y esta preocupación que genera en toda la comunidad de Pinamar, la salud de Benja, pero... Santiago. De Santiago, perdón. No puedo expresar, como decía anteriormente, lo doloroso y con tanta facilidad, la verdad que fue un momento patético, porque estábamos transmitiendo una charla por otra cuestión, y vimos sobre el final de la transmisión de video, cómo automáticamente saltaban de sus bancas, la verdad, haciendo un minuto de silencio, es espantoso lo que pasó. Claro, sí, yo lo que pedí, justamente por eso, porque después me enteró de todos los detalles acá a la noche, sinceramente no sabía bien qué estaba pasando ahí, porque no tenía esa información, y la verdad que sin tratar de que nadie se ponga mal, ni que se ofenda, ni nada, les digo, que tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos de la información, seguir la fuente como corresponde, porque no se puede dar una información errónea, por la causa que haya sido que pasó, pero no puede ser, porque está la familia en el medio escuchando, los hermanitos, un montón de situaciones, no se puede dar, a veces se cometen errores, yo entiendo, me pasó a mí cuando mi hijo estuvo grave y se dio una mala información, que también había fallecido, y no era así, entonces yo sé lo que puede haber sentido, lo que por suerte no lo pudo saber la mamá, ni el papá ya, porque tratamos de que no se enteraran, pero de todas maneras no puede volver a suceder, esto no puede suceder, tenemos que ser, Marcelo, muy cuidadosos con esta información, muy cuidadosos. La verdad que lo menos que se puede esperar 24 horas después es que cada uno de los presentes ayer en el Consejo Deliberante pidan disculpas públicas posteando justamente esta expresión, porque la verdad que no se puede comprender cómo tamaña irresponsabilidad ocurrió ayer en el Consejo Deliberante. Sí, está bien, yo creo que, bueno, uno apela a que, bueno, eso suceda, y bueno, yo lo que quiero es seguir manteniendo como hasta ahora la información de Santiago y todo lo que sucede a través de la familia, y bueno, y seguir trabajando solidariamente como lo estamos haciendo acá también, compartiendo, están en la Pachamama, bueno, verdaderos orígenes, siempre trata de estar presente en todos los actos que pueda, y acá acompañando a la familia de Luciano Melo, que también es un niño que necesita una operación importante en sus ojos, en sus córneas, y porque ahí tiene queratocono, y hace un mes y medio empezamos esta campaña con bonos solidarios, y ahora vamos a hacer un festival solidario el 22 de septiembre. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, y estamos, bueno, en verdaderos orígenes, compartidos, están con la familia a Mirón Melo, acá estamos con sus tías, y bueno, nada, compartiendo, y siendo solidarios, ¿no?, como lo han sido también en un momento con uno, y bueno, esta cosa de compartir, y estar, y entrelazar las manos, porque nadie está libre de que nos pase, y lo digo porque a mí me pasó, y sé lo que es, hay que estar en el zapato de cada situación, y mientras podamos compartir, tenemos que estar, y por supuesto ser cuidadosos de ellos. Acá tengo a la tía de Luciano, si quieres compartir un poquito con ella. cómo no, cómo no, pásame con ella. Gracias, Mónica. Gracias, 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 hola, Laura, ¿cómo te va? Marcelo te saluda, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, buenos días, bien, acá estamos. Bueno, con diferentes acciones, el otro día, allí en Ayudarnos a se bien, en la fiesta del día, al niño, también una acción allí, en el microcentro de Pinamar, tratando de juntar fondos, para que Luciano pueda tener esta intervención, vos como tía, sé que está toda la familia movilizada, por suerte, en concreto, la acción del día de hoy, en esta fiesta de la Pachamama, ¿de qué consta? Contanos. Y estamos vendiendo, bueno, cosas dulces, cosas, todo para seguir juntando el dinero, seguir recaudando lo que necesitamos, este, así que, bueno, el que quiere que venga, los invitamos a comprar cosas ricas, y de paso colaborar, con las, a colaborar, claro, también tenemos los bonos, este, bono colaboración, 50 pesos, así que, aprovechen hoy, que está lindo el solcito, no hace tanto frío como ayer, y bueno, pasean, y de paso colaboran, con todos los estanques, hay acá también. Claro que sí, Laura, allí en el afiche, donde lo vemos, a Luciano, ¿hay un número de cuenta? Para que nuestra cámara, lo pueda tomar, y la gente... Sí, hay un número de cuenta. Sí, sí, Oscar puede, justamente, filmar el número de cuenta. Allí está, justamente. Ahí está el número de cuenta, el CBU, sí, está todo. Perfecto, porque estamos transmitiendo, estamos transmitiendo vía Facebook, esto queda capturado y subido, a nuestras redes sociales, así que la gente puede, volver a reverlo, y tomar nota, allí, la caja de ahorro, del Banco Nación, sucursal de aquí de Pinamar, cuenta, 618, 039, 8193, bueno, el CBU bastante largo, el titular es, José Ignacio Midón, que es el tío de... Claro, claro. Bueno, Laura... Los bonos son rifas, tienen hasta 5 premios, primer premio lechón, segundo premio cena para dos personas en cesación gourmet, el tercer premio telescopio, cuarto una torta, y bueno, el quinto depilación. Ah, buenísimo, hay de todo un poco. Claro, hay de todo un poco, aparte de colaborar, se pueden llevar un lindo premio también. Contame, Laura, veo también algún celular allí debajo, para algún particular que quiera comunicarse con ustedes y hacer algún tipo de colaboración especial. Claro, sí, también están los números de teléfono, los celulares de la mamá de Luciano, 0267 15 53 74 63, después está el fijo también, que es 49 86 22, y el de la abuela de Luciano 48 77 69. Perfecto. Por cualquier cosita, o si hay alguna duda de algo, pueden llamar esos números, o para colaborar, no hay problema. Perfecto, buenísimo. Laura, toda la suerte, y bueno, un cariño grande para toda la familia, y en especial para Luciano. Dale, muchas gracias, y también, bueno, quiero decir gracias a todo el pueblo, porque mucha gente colaboró, todos, bueno, por las redes y eso, se enteraron de todo, y bueno, todos venían bien predispuestos a colaborar con Luciano. Les agradecemos un montón por acercarnos esta inquietud. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Laura. Gracias, Oscar, por acercarnos en medio del divertimento, de la fiesta, del color, también este tipo de acciones solidarias que, obviamente, necesitan de todos, ¿no? Luciano y toda su familia necesitan de la colaboración, y gracias a Mónica, por justamente contarnos lo ocurrido allá en el Consejo Deliberante. Gracias, Oscar. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, seguimos allí en la fiesta de la Pachamama. Power. Móvil. Power. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con San Corseguros. Power. 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 Radio Power. 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 Gracias.